Este sábado, disfruta el maratón de tu telenovela favorita, Esmeralda. Esmeralda. Me dolería que te casaras con esa muchacha solo por... por buscar una salida. Yo te entrego a mi hija, mi mayor tesoro. Quiero ser tu apoyo moral, Esmeralda. Ay, Rodolfo, qué contenta estoy. ¿Dominga, Dominga? ¿Dónde está? En Telenovelas.